El niño que tú querías anda perdido en los mares anda perdido en los mares el niño que tú querías anda perdido en los mares buscándola a tu persona un tesoro de corales Escribe el armarilero Escribe el armarilero Escribe el armarilero en el padre de la Cuba con la pinta de los cielos y que tu carta le llegue y que tu carta le llegue y que tu carta le llegue entre los dedos del viento cuando menos se lo espere Mi barca sabe un camino hecho con agua de mar hecho con agua de mar mi barca sabe un camino hecho con agua de mar por donde cada mañana se va a solitar pescar navegando entre los mares navegando entre los mares navegando entre los mares con elegancia a la falda yo no me acuerdo de nadie que no merece la pena que no merece la pena que no merece la pena acordarse de lo malo habiendo cositas buenas esperando la marea está mi barco en la barra esperando la marea está mi barco en la barra que camine los amores se me encende y se me apaga en la noche marinera en la noche marinera en la noche marinera voy a regalarle un río a la mujer que me espera roca fuerte de mi playa roca fuerte de mi playa roca fuerte de mi playa un río que la acompañe cuando mi barco se vaya marinero de agua dulce no te vayas a la mar no te vayas a la mar marinero de agua dulce no te vayas a la mar porque tu barca no sabe lo malo del tiempo quédate entre dos orillas quédate entre dos orillas quédate entre dos orillas mirando a la otra yada mirando a los dos semillas ni más faro ni magía ni más faro ni magía ni más faro ni magía que te estrella sevillana que te damos buenos días